Buenas tardes amigos, bienvenidos al último capítulo de nuestro segundo ciclo de entrevistas webcam en todo el color.cl, hoy estamos nuevamente con el amigo Ignacio Headset, que en esta ocasión viene a hablarnos de su proyecto que es revista Dope. ¿Cómo estás Ignacio? ¿Todo bien aquí? Sí, presentando ya, a punto de lanzar el número 2, ¿no? Sí, falta ganas de lanzar el número 2, que se viene mejor que el número 2, mucho mejor que el número 2. Es lo que todos esperamos, aunque el número 1 estuvo bastante bien, tuvo bastante buena recepción. Sí, bueno, como equipo estábamos súper contentos porque no nos esperábamos tampoco que la gente lo tomara también, porque ya sí que súper contentos de cómo han dado la clase. Yo creo que eso tiene que ver con que una iniciativa igual como que viene desde adentro del street art, más que algo externo. Sí, claro, igual la gente lo tomó bien, yo creo que por lo mismo, porque sabían que nosotros... De los amigos igual... Claro, sabían que nosotros también éramos parte de esto, entonces era una cosa que iba en serio, porque no iba con ganas de hacer un lucro, sino que era con ganas de tirar el grafit chileno para arriba, porque sí, darle una vitina más. Oye, tú me comentabas que ya van para el primer año de este proyecto impreso, ¿no? No, no sé si impreso, pero ya es un año de que nació el proyecto, ¿de que se empezó a gestionar el proyecto donde nació la idea? Oye, en agosto del año pasado, por mi parte, se empezó a gestionar la idea, ¿de que se empezó a gestionar el proyecto, ¿de que se empezó a gestionar el proyecto? Y a fines de septiembre ya teníamos el equipo cruquetado. ¿Quiénes son los miembros del equipo? En el equipo está el Yal, el de Dakin, ¿cuál es su cargo ahí? El dueño de Dakin. ¿Y en la revista? Ah, claro, y en la revista el encargado de administración. El hombre ahí del... El hombre de las ventas. El orden, el orden. También está Salazar, de Dos Ebrillas, que es el encargado del bla bla, de las relaciones públicas. Muy bien, muy bien. Y tenemos a Karim, que es el encargado de comunicaciones. ¿Dónde tenemos a Karim? Yo no lo veo. No tengo a Karim porque andaba festejando porque se tituló, así que felicitaciones para el día. Saludos a Karim ahí. Así que está perdonado de que no haya llegado el día. Bueno, y tú también, que tú eres el director de la revista. Bueno, soy yo, que soy el director de la revista. Oye, ya estamos... Bueno, tú me decías, un año del proyecto sacaron el primer número, que es el que tenemos acá. Esto salió... En enero. En enero de este año. Y se viene ya el número 2. Acerca de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ahora me gustaría que me comentara y más o menos acerca de cuál es la idea del proyecto. Qué es lo que diferencia a Adobe. ¿Cuál es la misión y la visión de este trabajo? La misión de Adobe siempre ha estado muy clara con nosotros, que era ser la vitrina más grande de Chile para el mundo. De hecho, ni siquiera... Sí, dándole la principal ventaja a Chile. Pero también tomar cosas de afuera y mezclarlo. Cuando se genere... No sé si es una comparación, pero que se vea que lo que se hace en Chile está al mismo nivel o superior a lo que también se hace afuera. Que también le sirve. Eso es el principal objetivo. Y aparte, como editorial, es un tema de dar a conocer todo lo que se hace. Porque aparte que Chile necesitaba esto. Aparte que no sacáis nada con quedarte de repente en la web. Necesitáis tener un registro. Es un tema como de historia. Darle el romanticismo al graffiti de que quede el recuerdo. Oye, mira... ¿Te acordáis de allá en el 98? Sí, mira, acá está la revista. Generar esa historia. Claro, todavía es súper necesario tener ese registro. Ahora que existe todo esto del digital y todo eso, se ha ido perdiendo eso. La herramienta antes era rico encontrarte con la foto en papel y ver el recuerdo. Si eso se va perdiendo, mantengamos el papel de la revista. Sí, claro. O sea, todavía se hace necesario, como te decía. Está bien internet, hay muchas cosas que ocurren ahí. Hay que estar ahí en redes sociales. Pero todavía esto tiene un peso. Tiene mucho peso. Oye, cuéntame, ¿cómo llegaron a llegar, porque me mencionaste que primero era un proyecto, ¿cómo llegaron esto al papel? ¿En qué momento dejó de ser una idea y lo hubieron concretado? A ver, cuando formamos el equipo, siempre la idea fue hacerla en papel. Siempre fue la idea hacerla en papel cuando se hizo el equipo. Porque cuando yo estaba solo, siempre tuve claro que no lo podía hacer en papel solo. Entonces, por eso al principio la idea era hacerla web. Y lanzamos la edición cero, que fue un web. Que fue como para dar a conocer la revista. Claro. Y gracias a esa edición cero, empezamos a gestionar la edición uno para hacerla impresa. Porque no podíamos llegar de ganar, riesgarnos y sacar una revista que nadie conozca. Teníamos que generar el nombre DOP, que la gente la conociera y le diera confianza, para que confíe en nosotros y diga, ah, ya, va a salir algo bueno. Va a salir una revista nacional de graffiti. La estamos esperando. Claro, que la esperen. Si es para ellos, al final. En realidad DOP no somos nosotros cuatro, ni la gente que trabaja con nosotros. DOP es Chile. O sea, la idea a nosotros es que la gente diga DOP y diga, ah, la revista de graffiti de Chile. Que se identifique con el... Porque al final, nosotros sin ellos, que nos mandan el material, no podemos hacer nada. Fuera de eso, también veíamos cuando lanzaron la revista de la Universidad de Arce, que tenían muchos colaboradores. Gente que en particular nos ayudó en este número. Bueno, tuvimos harta suerte, porque nosotros no teníamos nada. El puro trabajo. No podíamos ofrecerle nada a nadie. Era puro trabajo. Tuvimos la colaboración de la Nati y la Tanya, que son las periodistas con las que trabajamos. Aparte estaba el Jano, que nos ayudó con el tema de la imprenta. Un gran balón. Estaban los cabros de la red, que siempre nos dieron el bollo, nos prestaron el espacio para lanzar la revista, así que tuvimos harta suerte. Sí, pues ahora hay que tratar de replicar la experiencia para los demás números. Sí, pues ahora sí. Oye, vamos, ¿te parece?, a echar una ojea a la revista, para que los amigos conozcan qué fue el primer número de la revista DOP y seguimos aquí con Ignacio Hepset. Ya volvemos. ¡Gracias!